¿Qué es la fecha de la familia? ¿Qué es la fecha de la familia? ¿Qué es la fecha de la familia? No sabes con quién te metes, somos un grupo de poder y vamos a ser más poderosos aún cuando Morena gane, tú y tus hijas se van a quedar sin nada. Es decir, con toda esta premeditación fueron sus defensores quienes tuvieron esta idea que se produjo en sus mentes, ellos fueron quienes en realidad cometieron un delito y vendieron a su clienta. Una mujer ama de casa y que no es experta en la materia jurídica ni abogada como lo eran ellos, quienes sí son expertos en la materia, abogados, pero además cobran por un servicio de defensa jurídica. Es importante señalar que todo el contexto de la situación en la que la señora se encuentra presa el día de hoy es por la capacidad de corrupción que tiene la jueza interina Yadira Quintero Pérez, la juez del juzgado 37 penal. Ella, aprovechándose de sus funciones y del estado de derecho que debería desempeñar de manera correcta, pues no, no es así, lo ha hecho de manera errónea, equívoca y fuera de todo contexto legal. Nosotros tenemos tres amparos que se han implementado, los estamos vigilando, estamos trabajando con ellos. ¿Para qué? Pues para obtener la libertad. ¿Qué sigue? Buscar, obtener un estado de justicia. Eso es para mí, en el caso y en muchos otros casos, tener esa certeza jurídica y sobre todo darle la libertad, la cual se le ha violado. A la señora se le ha quitado, se le ha levantado, cosa que no debería de ser, pero es restituirle esa libertad. Eso es lo que sirve para nosotros con el equipo de abogados.